Lamentablemente estamos viviendo momentos muy complicados y delicados. Hay un padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Y ahora la actriz Leticia Calderón dio a conocer en redes sociales que ella efectivamente está contagiada de este malestar. A través de su cuenta oficial de Twitter, Leticia Calderón le quiso pedir a sus seguidores, además de informarlos, que por favor la incluyeran en sus oraciones. Esta enfermedad ha tocado a millones de personas alrededor del mundo, y los artistas y famosos no son la excepción. Con sus propias palabras Leticia Calderón escribió, Corazones, no empecé este año como me hubiera gustado, pese a todos los cuidados. Varios miembros de mi familia y yo, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido que nos incluyeran en sus oraciones. Gracias. Leticia Calderón no mencionó ningún otro detalle al respecto. Ella no dijo el lugar en el cual probablemente se pudo haber contagiado. Tampoco dijo aproximadamente cuántos días lleva. Ni siquiera mencionó cuáles son los miembros de su familia que tienen este malestar. Hasta este momento confirmada, solo sabemos que Leticia lo tiene. ¿Qué otros miembros de su familia lo tendrán? ¿Acaso serán sus hijos? ¿Algún pariente cercano? A pesar de que muchos de sus seguidores le preguntaban el estado de salud de sus hijos, Carlo y Luciano Collado, la actriz no dijo nada al respecto. Debido a la edad que tienen los hijos de Leticia Calderón, fácilmente podrían enfermarse con este padecimiento. A pesar de que ya no mencionó absolutamente nada más, los seguidores de Leticia Calderón se portaron sumamente amables con ella. Le mostraron todo su apoyo a través de miles y miles de mensajes, en los cuales mandaban los mejores deseos para Leti y su familia. Mensajes llenos de motivación, de amor y superación. En este momento tan importante, los verdaderos fanáticos de Leti estuvieron ahí para ella, aunque sea vía internet. En redes sociales pudimos notar muchísimas buenas respuestas al tuit de Leti, cargados con buenas intenciones para que esta actriz y su familia pronto se recuperen. Algunos de estos mensajes dicen lo siguiente, En septiembre del año pasado se lanzó la telenovela Imperio de Mentiras, donde pudimos ver a Leticia compartiendo pantalla con muchas celebridades. Y parece ser que esta será la última grabación que pudo alcanzar a hacer Leticia, pues durante los últimos días de noviembre ella anunció su retiro. Ella mencionó que únicamente se dedicaría estos días para terminar las grabaciones de la telenovela, y después de esto ella se alejaría de todos los medios de comunicación. Leticia Calderón está buscando tener más tiempo con su familia y para ella misma, pero con esta noticia de que está enferma con este malestar, no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si terminó de grabar la telenovela, pues si ella acaba de dar positivo a este padecimiento, se tiene que quedar en casa totalmente aislada, esto principalmente para que no se ponga delicada y obviamente que no contagie a más personas. Debido a este contagio, Leticia Calderón se tiene que alejar un poco de redes sociales, lo que menos necesita ella es ver malas noticias, lo único que tiene que hacer es enfocarse en su salud y punto, además de que claro, tiene que cuidar a su familia. Leti se suma a la gran, enorme lista de celebridades que han sido o están contagiados por este malestar, como lo son Ricardo Cázares, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Patricio Borghetti, Camila Zodi, Lucía Bosé, Anaí y muchísimos más. Afortunadamente ellos viven para contarlo, pero en otros casos muchos artistas no lograron vivir, por una cosa u otra ellos tuvieron complicaciones, por ejemplo tenemos el caso del maestro Armando Manzanero, quien recientemente acaba de partir de este mundo. Es por eso que nosotros aquí en el Muro de la Fama todavía te pedimos que por favor te cuides mucho, no salgas de tu casa si no es necesario, utiliza bien tu cubrebocas y sigue todas las medidas de seguridad. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.